Para izquierda 7 y 50, izquierda 7, con derecha 7, suave tú, y ojo derecha 6 sucia, ojo, ojo derecha 6 sucia, aguantando, y ojo frenando izquierda 4. Salimos fondo, salimos fondo, 150 situar, para derecha 6, Grijo, derecha 6, Grijo, aquí hay uno fuera, para derecha 6, Grijo, derecha 6, enrasante por derecha 25, derecha 7, y 50, y ojo, enrasante frenando y sucia izquierda 3, enrasante frenando y sucia izquierda 3. 100 vistos, 100 vistos, aguantando, derecha 4, muy sucia, para izquierda 6, derecha 4, muy sucia, para izquierda 6, para izquierda 6, para derecha 7, derecha 7 en segundo poste, y aguantando, izquierda 3 sucia, izquierda 3 sucia, rasante por medio, para derecha 4 tarde, derecha 4 tarde, derecha 4 tarde, y 50, derecha 6, Team, derecha 6, Team, derecha 6, Team, y 50, y ojo, frenando izquierda 2, Team, sucia y bota, izquierda 2, Team, sucia y bota, vale, para izquierda 5, para derecha 6, para derecha 6, y 100, derecha 6, y 100, subiendo, rasante por medio, y 50, ojo, frenando mucho, izquierda 1, izquierda 1, salida sucia y rota, salida sucia y rota, 80, 80 baches, 4, para derecha 4, para derecha 6, y 25, y ojo, posible agua, izquierda 2, ojo, posible agua, izquierda 2, tarde, para derecha 4, 50, por izquierda, para derecha 6, para derecha 6, seguida de izquierda 6, seguida de derecha 5, para derecha 6, y 5, para derecha 6, y 50, y ojo, grijo, en señal, patina, izquierda 3, larga, izquierda 3, larga, derecha 4, seguida de derecha 4, muy, muy larga, muy, muy larga, muy bien, Arcaich, 25, y 25, derecha 7, muy, muy larga, 25, derecha 7, y 50, asfalto, para derecha 6, y ojo, frenando izquierda 1, redonda, ojo, frenando, frenando izquierda 1, redonda, para derecha 5, derecha 5, derecha 5, seguida de izquierda 5, y 200 fondo, 200 fondo, 200 fondo, ojo, al final, grijo, derecha 6, ojo, al final, grijo, derecha 6, ojo, al final, grijo, derecha, qué buena zona has cogido, chaval, derecha 6, para, señal de 40, izquierda 6, buena, y 50, en árbol, izquierda 7, izquierda 7, izquierda 7, para ojo, frenando derecha 4, ceñir, grijo, bajando, grijo, bajando, y 80, rasante por derecha, ojo, salto, ojo, salto, y 100, aguantando, baches, izquierda 5, para derecha 6, larga, y baches, derecha 6, larga, y baches, derecha 6, larga, y baches, bajamos, 100 baches y roto, 100 baches y roto, para derecha 6, y ojo, frenando izquierda 5.